... Materiales, tenemos crayolas, les recomiendo que sean estos crayones bien grasosos, estos son de los comunes, los más económicos que vengan, y no tanto de estos que son ya de marca, porque no son tan grasosos y lo que necesitamos es esa grasitud para que resfale y funcione mejor nuestra técnica de desgrafiado. Un poco de maicena o de talco para pies, no hay problema. Témpera negra, un pincel para aplicarla y algo punzante, puede ser un cuchillo, puede ser este que tengo yo, un palito de broche, cualquier cosa que sirva para raspar. Bueno, manos a la obra. Primero vamos a pintar con nuestras crayolas, nuestros crayones, toda la superficie sin dejar ninguna parte blanca. Obviamente vamos a usar una hoja no muy blanda, yo estoy usando un papel de hoja de cartulina para que aguante después la pintura. Que esté bien cubierta, podemos poner toques de amarillo, a mí me gusta, traten de usar colores bien claritos. Después de cubrir toda la superficie en la que quiero dibujar, fíjense que quedó bien grasoso, ¿ves? Está bastante completa la hoja. Pueden elegir las combinaciones que les gusten, colores claritos, un poco de maicena o de talco, vamos a poner nuestra hoja y la vamos a esparcir. Esto va a hacer que quede todavía más suave la hoja y más por ahí resfalosa a la hora de trabajar con nuestro esgrafiado. Ya van a ver. Bueno, una vez que han pasado todo el talco a la maicena, sacuden y vamos a empezar a pintar. Con témpera. Esta misma técnica se puede hacer con tinta china o con otro procedimiento, pero yo lo voy a hacer con témpera porque la tinta china no mucho la tienen en la casa, por ahí es un poco difícil conseguir, así que mi témpera está un poco diluida. Si les queda así como a mí, van a tener que esperar a que se seque y le van a dar dos manos para que quede la superficie bien negra. Está seco, a ver, parece que está seco del todo. Fíjense que se seque bien. Le hemos dado dos manos de negro entre secado y secado. Bueno, tengo este punzón, bueno, es una esteca, que lo puedo usar para el esgrafiado, para raspar, o el palito de broche, o un clavo, también puede ser un clavo en la casa que tengan para que sea parecido a este. Y voy a probar con los dos para ver. Por ejemplo, a ver, miren cómo empieza a aparecer. Queda de colores. Se empieza a saltar la pintura de arriba. Voy a hacer más grueso acá. Voy a ver qué tal anda el palito de broche. Pueden hacer líneas gruesas, fíjense. Y líneas, líneas más finas. Anda muy bien el palito de broche también. Puedo hacer acá las nervaduras. Aquí se me ha saltado feo, y es porque mi témpera estaba un poco seca. Entonces se ha hecho una capa muy gruesa. Fíjense que sea una témpera, yo la tengo hace mucho. Que sea una témpera que no esté estacionada de tanto tiempo. Estoy viendo que eso ha jugado en contra. Ahí es donde trabajé con esa témpera más seca. Amarillo, naranja. Aquí de nuevo el amarillo. A ver, por acá creo que había algo de rojo, no? Ahí está el naranja. Fíjense cómo va quedando. Es muy divertido, es como para que ustedes jueguen. No he pensado hacer ningún dibujo en especial. Era simplemente mostrarles las técnicas y que ustedes me sorprendan con sus trabajitos. Así que nos vemos. Espero que se diviertan. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!